El periodo había salido, lesionado Lidueña, y fue reemplazado por Morales. En este tiro libre responde con acierto el arquero Álvarez. Ustedes dirán, casi todas las jugadas que se ven son las de Independiente, que eran las que estuvieron más cercanas al gol. Las que intentaron. El puntero del campeonato insistió en querer demostrar que había venido a buscar los dos puntos, aunque le resultaba complicado. Si era posible los tres, claro, no nos olvidemos. El nuevo sistema. Y aunque estas imágenes ya no sean las mismas, esto está derivado, como ustedes se dan cuenta, de las sombras que avanzan en el segundo periodo en el Estadio Córdoba. El Instituto tuvo alguna ocasión como esta, donde el arquero Pereira, en buena racha, últimamente demostró toda su eficiencia. Quizás en él, en Clausen, Delgado, Monzón, nació la seguridad para los rojos, que le fueron permitiendo algunas maniobras más ofensivas. Instituto parecía el visitante por jugar a contraataque. Buscaba los desbordes por la izquierda. Las pocas veces en que Instituto pretendió llegar al gol, como en esta, donde realizaron incluso una buena combinación. Ya rearmada la defensa roja, se agrupan allí en la zona defensiva y evitan las posibilidades de que lleguen los jugadores del Instituto en procura del cabezazo. Y siempre Infantino, por un lado, y Márquez por el otro, eran los encargados de llevar la mayor cantidad de riesgo. Pero Independiente pretendía más. Clausen, con sus subidas, las acostumbradas, algunos reclamos que no tenían razón de ser, buen arbitraje de expósito. Así la ven ustedes de la jugada con el jugador de Cordobés que quiere poner su brazo pegado al cuerpo sobre el hombro y termina trastabilizando y está haciéndose también el antes, pero después, empujándolo, atención a esta, ahí está, reclamos. Reclamos porque es el gol de la victoria. Pero resulta que Regiardo, cuando mete el cabezazo, parecía estar adelantado. Y el público que estalla. Fíjense en la jugada. La vemos de nuevo. Llega al centro, insúa. Un cabezazo hacia adentro, pero no. Picó desde atrás, Regiardo. Se quedó plantada, parada la defensa de Instituto. Lógico y perfecto, el gol, el 1 a 0, que conquistaba. Estaba casi sobre la expiración del partido, cuando faltaban 3 minutos y medio, el equipo de Avellaneda. Y el puntero del campeonato, así con ese gol, con ese cabezazo de Regiardo ante la salida del arquero, que se quedó muy estático, como vieron antes ustedes, buscó más. Hasta pudo haber llegado el segundo. Pero ya, esta victoria, le daba la solidez de los 3 puntos para mantenerse en la punta de la tabla de posición.